Tenemos la necesidad de empezar a pensar en una reactivación económica un poco más acelerada. En el Consejo de Gobierno quisiera preguntar en qué espacio amplio podríamos participar otros líderes de la informalidad que también conocemos del tema, entendemos del tema. De esto vivimos la gran mayoría de vendedores, sostenemos nuestras familias con esos ingresos que salimos al día a día al rebusque en las calles. Tenemos que ser muy rigurosos en diseñar una normalidad, digamos, anormal, óptima, en el sentido de que no puede ser plena, pero que nos garantice por lo menos que no se nos genera un pico que nos cause cuarentenas y cierres más difíciles. Estamos evaluando, créame que yo soy la más interesada, me duele cada empleo, cada microempresa, cada local que se cierra, cada empleo que se pierde. Segundo, el cumplimiento del convenio que de acuerdo que firmamos durante la campaña y te reiteramos, estamos a muy poco tiempo expedir el decreto mediante el cual formalizamos la instancia a los consejos locales de vendedores informales. Es la plena del CEP que nos vamos a decir un plazo en la medida de la vacuna.